Pero yo sé que mi Dios, Selena, mi familia y mis verdaderos amigos saben que yo no soy un monstruo. La causante de que la cantante Selena Quintanilla ya no se encuentre con nosotros queda en libertad. A pesar de que Yolanda Saldívar había recibido la pena máxima por quitarle la vida a la cantante, ella está a un paso de ser libre. La familia de Selena responde al caso y los fanáticos no están nada contentos. Yolanda Saldívar, la mujer que se decía ser la mayor fanática de Selena, está a un paso de obtener su libertad. Esta mujer de 60 años de edad está cumpliendo una condena por haberle arrebatado su vida a Selena. La cadena que le fue interpuesta a Yolanda podría terminar el próximo 31 de marzo del 2025. En contexto, un tribunal de Texas le dijo a Yolanda Saldívar que podría tramitar su libertad condicional por buena conducta. Sin embargo, esta noticia no fue para nada del agrado de los fanáticos de Selena, quien hasta el momento sigue siendo una de las intérpretes más famosas de todos los tiempos. En una de las entrevistas que se le había realizado anteriormente a Yolanda, ella había mencionado... Pero yo sé que mi Dios, Selena, mi familia y mis verdaderos amigos saben que yo no soy un monstruo. Mientras tanto, en una entrevista anterior al padre de Selena, Abraham Quintanilla, dijo que a la familia no le importaba si Yolanda salía libre. Y acerca de esto, él mencionó... En cuanto a mí y mi familia, no nos importa si la sueltan ahorita, que la dejen ir. Nada va a regresar a mi hija. Abraham Quintanilla, el padre de Selena, hasta dice que sería muy delicado que soltaran a Yolanda. Más que nada por todo el coraje que tiene la gente hacia ella. Y haciendo mención, esto fue lo que dijo. Pero yo creo que ella está en un lugar más seguro, porque 23 años después la tienen sola en una celda. Más solitaria. Sí, solitaria. No la han dejado ir a la población de la prisión porque saben que la matan allí. Y si la sueltan ahorita a las ciudades aquí, tú sabes como está el mundo ahorita, hay mucha gente loca, la puede matar. Usted ha recibido... Abraham Quintanilla cuenta que hasta el día de hoy, la familia sigue recibiendo muchas cartas de personas que los apoyan. Y que están totalmente en contra de Yolanda, mencionando... De la prisión porque saben que la matan allí. Y si la sueltan ahorita a las ciudades aquí, tú sabes como está el mundo ahorita, hay mucha gente loca, la puede matar. Para finalizar con este video, el padre de Selena, vuelve a decir que lo que hizo Yolanda, no fue un pequeño percance y que fue totalmente a propósito, mencionando... Pero la realidad es que sí mató a mi hija. Y no fue accidente. Fue un momento de ira. A pesar de que ya pasaron 25 años de que no tenemos a Selena Quintanilla con nosotros, ella sigue siendo parte de este mundo. Y por eso vamos a recordarla con mucho gusto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué piensas de la decisión que tomaron? De que tal vez puedan soltar a Yolanda. Y sin más, ¿qué te parece si recordamos a Selena poniendo aquí abajo en los comentarios cuál es tu canción favorita? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido diferente todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.